¿El maestro bien? ¿Cómo le va? Queríamos encontrarnos con ustedes para comunicarlo, para contarlo, para darle el mensaje a todos sus compañeros y compañeras porque nos parece importante y sobre todo porque es uno de los temas que no quedó claro de la discusión de la ley. Y después todo lo que quieran trabajar, lo que necesiten, Sabina sabe, Cecilia sabe, estamos abiertos a ayudarlos, a colaborar, a fortalecer su rol, porque además, le vuelvo a decir, yo más estoy convencido de que son una herramienta fundamental de la democracia, fundamental.